Enterate 24, veracidad en la información. Amigos de Enterate 24, te contaremos las noticias más destacadas de estas últimas horas. Nacionales. El Secretario de Seguridad del Estado Lara, Martín Maldonado, informó que 76 personas fueron detenidas por revender combustibles. El sistema económico en la frontera colombo-venezolana se ve afectado por la sequía de compradores venezolanos ante la cuarentena social necesaria a causa de los efectos del COVID-19. La Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia designó a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral luego de declararse la omisión legislativa de la Asamblea Nacional. Internacionales. A la Organización Mundial de la Salud le preocupa el impacto de la pandemia generada por el COVID-19 en niños y adolescentes. Así lo saberó en conferencia virtual el director general del organismo. A propósito del Día Mundial de los Pobres, conmemorado por la Iglesia Católica, el Papa Francisco denunció a quienes tienen las manos en los bolsillos y no se dejan conmover por la pobreza de la que constantemente también son cómplices, como los vendedores de armas, los especuladores y corruptos. Economía. El Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Martín Guzmán, prorrogó una vez más el plazo para alcanzar un acuerdo con sus consignatarios y negociar de nuevo la deuda por 66.300 millones de dólares emitidos bajo la legislación extranjera. La nueva data, límite, pasó del 12 al 19 de junio. Deportes. Zidane, técnico del Real Madrid, expresó estar convencido de que su equipo está preparado para el regreso a la competencia luego de tres meses de paro a causa de la preparación del COVID-19. Indicó que tiene 11 finales para intentar ganar el campeón. Tal día como hoy, 13 de junio, se celebra el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Aldinismo. Entérate 24. Veracidad en la información.